TIGREVICIÓN Y la verdad que sí, fue un día muy lindo, la gente se arrimó, vino contenta, hace 13 años que en el club no teníamos elecciones y la verdad que fue muy positivo, se veía la felicidad, había pibes y no tan pibes, ya gente de 20 y pico de años que nunca habían votado, la verdad que fue muy lindo y desde nuestro lado, como se dio con el porcentaje y todo, muy bueno. Bueno, recién hablamos con el presidente de San Lorenzo, con Marcelo Moretti, presidente electo, y yo decía que su testimonio ha sido un poco ambicioso de arranque, porque bueno, él hablaba de ir en busca de la segunda libertadora, del estadio, y yo ponía el ejemplo de que habitualmente uno pone que uno no tiene que prometer lo que uno puede cumplir, lo que no sabe si lo puede cumplir, porque en definitiva es como hablamos con nuestros hijos, así, mira, yo si te prometo tal cosa, pues no la cumplís, quedás mal. ¿Qué te propusiste para lo que viene? ¿Qué le propones al hincha para lo que viene sin pasarte de roca, sin que la emoción te embargue y que diga, che, tal cosa, vamos a ganar tal cosa? O sea, ¿cuál es tu meta aquí en adelante, Martín? El objetivo es seguir teniendo un equipo competitivo y seguir con un crecimiento, a ver, yo vengo formando parte de la gestión, es una gestión que empezó hace 20 años, y si vos veías lo que era el club tigre hace 20 años atrás y lo que es hoy, tuvo un proceso de continuidad desde la conducción, alternando nombres, pero siempre trabajando en una misma línea que fue una línea de conducta desde lo administrativo, se agarra un club prácticamente fundido y hoy es un club que está en un crecimiento tanto desde lo social como desde lo deportivo que no para. La idea es continuar en eso y generar desde lo deportivo un equipo competitivo y seguir creciendo en la parte social, que es lo que por ahí hoy más nos reclaman los socios y los hinchas. Que eso te va a ayudar también a que aumente la masa societaria, ¿no? Exactamente, exactamente. Hoy es el gran secreto de los clubes eso, en definitiva, ¿no? Poder aumentar la masa societaria para recaudar un poco más, obviamente. Sí, sí, es el recurso genuino, número uno de los clubes más importantes, y ese es el camino para crecer. Bueno, Martín, respecto a la continuidad del técnico y demás, ¿cómo sigue la historia? Ya me comuniqué con Lucas hace unos días atrás y le dije que en caso de ganar nosotros el domingo no iba a continuar, así que ya venimos, no charlando, pero sí analizando las distintas propuestas y ahora esta semanita no vamos a tener que empezar a mover tanto con eso como con la conformación del plantel, contratos que finalizan, préstamos que jugadores chicos y no tan chicos que retornan. Así que nos tenemos que poner a trabajar ya. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de no continuar con Pusineri? ¿Qué es lo que buscás a partir de ahora? A ver, en el ciclo se cumplió el objetivo, que era mantener la categoría, pero después hubo cosas que decidimos, lo charlamos con los muchachos de la nueva comisión directiva y en su gran mayoría la idea era que no continúe. Al ser un grupo, si bien es una continuidad, hay muchos chicos nuevos que se incorporaron y dijimos, bueno, vamos a arrancar a trabajar en bloque, en grupo y buscar otro proyecto, otra línea de trabajo y por eso fue la decisión que tomamos. ¿Hay nombres? Martín, ¿hablaron con alguien o nadie todavía? Sí, tenemos nombres en carpeta por un tema de no tener una decisión, a ver, hasta que no terminaba la elección no podíamos ponernos a charlar con nadie porque era poco serio, me parece, de nuestra parte, prometer algo o charlar algo y se diera una falta de respeto para con quien hable y para con los socios del club. Hoy estuvo, perdón, Martín, hoy estuvo grosito y se especuló rápidamente, es alguien que ha dejado un tremendo recuerdo allí en Victoria. Pero Pipo, a ver, no se puede dejar de tener en cuenta que Pipo es el único técnico campeón de primera división con el club, si bien hubo otros técnicos que hicieron campañas muy exitosas, como el Vasco, como mismo Diego que estaban hablando hace un rato, los dos Diego, Diego Martínez, Diego Caña, él lo dice siempre, es hincha del club, está cerca, es del barrio, y vino a acompañar, como lo hace siempre. Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión.